Está muy visto, tú re atípico, te crees muy listo pero es un tópico Te pico mi hit, te pico que yo esté aquí, te pica que cualquier versión mío supere tu shit Ponte una shit más fea tío, quítate de una vez el vaquero de pitillo Un pitillo, coño como no, un peta yo, coño como no No somos junkies, yo no soy un kinky, yo solo soy un chico que busca de unkis Un chico en bus, rondando la city, con arrow detrás pintando graffiti Mi pasión es depresión en raperos, que mi canción ya deje sin huevos Porque cuando vuelvo al micro desde luego, te veo las intenciones ya desde muy lejos Harto de que me digan cómo tengo que rapear, cómo tengo que ir, cómo vestir o cómo ser Me importa una mierda lo que diga esa gente, rapear me hace libre de seguir vuestra vertiente Rastas, gorras, anchos y dilatas, zapas, camis, sudaderas rotas Anda mierdas, cuéntame otra, enciendo la mecha y te hago explotar Roomies, coches, tiros y drogas, porros, llantas, motos y putas Gangsters, homies, bancos y calles, barrio y dinero, yo no me lo creo Yo tiro por lo mío, moco, ¿acaso tú no? El arrow siempre supo cómo mantenerlo puro SNSK de rap en bar, ya no nos preocupa contentar a unos cualquiera El sexo gratis y la birra barata, pintando la street recorriendo bares bachata Me echan pa' atrás por calzar malas bambas, el portero se sube y el nacho se achanta El cola cao en jarra de birra que he robao Está todo controlao, odio el ir de lao Me la suda la opinión de esos tontacos Tengo mis tratos internos y los he mejorao No me discutas cuáles son mis preferencias No quiero saber nada sobre qué es lo que yo haré Tengo que comer y alimentar a mi familia Vivir en una cima en la que descansemos bien Con poco y con mucho yo me conformo Lo justo para algunos es que perdiesen todo Soy un Robin Hood con aspecto de loco No es para todos, solo por mis pobres robos